¿Ves este libro? El arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Bien, pues de él vamos a sacar todos los rasgos que tenía el Teatro del Siglo de Oro Español. Escucha. Lo primero que nos encontramos es que se produce una ruptura de las tres unidades, tiempo, lugar y acción, que había en la época anterior. ¿Qué quiere decir? Que si antes se desarrollaba una sola acción en un momento determinado y en un mismo lugar, ya no era así. De hecho, eran varias acciones las que tenían lugar en una misma obra teatral, que ocurrían en distintos escenarios y no tenía por qué ser en un mismo momento. Para marcar que se cambiaba de hora y de lugar, se utilizaban los actos, otra característica del Siglo de Oro. Había tres, entre los cuales, en el descanso, se representaban entre meses, jácaras o bailes. Sigamos con más rasgos. Encontramos personajes tipo, como el rey, el señor mayor, al que llamaban barbas, el galán y la dama, el criado o la dama de compañía o criada. Y cada personaje usaba un lenguaje adecuado a su rango, con lo que el galán no hablaba como el criado, ni el noble como la dama de compañía. El teatro del Siglo de Oro mezclaba lo trágico y lo cómico. Había un hecho serio, como una muerte, por ejemplo, alternado con momentos graciosos. De hecho, personajes como el criado, por ejemplo, eran los encargados de poner la nota cómica en muchas de estas obras. Por último, los temas, de qué iban las obras teatrales del Siglo de Oro, eran habituales aquellas que tenían que ver con el honor, con la monarquía o con la religión. De hecho, dentro de estas últimas sobresalían los autos sacramentales. Parece que Lope de Vega ha resuelto nuestra duda. Lope de Vega